Cusifay, farolera, sorbacana, ventuda que das rique a la merza con las cosas shoficas. Voy a darte un apunte fulero por gilurda, a ver si con el justo que te bato te achicás. El viento que amarrocas, medias gambas, canarios, recuerdo de pamelas, chachacaste fresquita, ha de ser poca mosca pa' mantener otarios. Paparú, tortera, bulebu, milonguita. Nunca un buen cadenero ha de tirarte el carro, es que en una, vichenza, zamporlina, gilota que me das en los quimbos, justamente en el forro. Nunca tendrás un macho que por vos se haga chorro, cuando toda esa runfla de farra y de cotorro, por chinchuda y por javie no te dé más pelota. ¡Gracias!